Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal, en el vídeo de hoy vamos a preparar el bullet journal de escritura esta es la libreta que yo utilizo para tomar mis notas, hacer brainstormings, bueno, hago un poco de todo en esta libreta con todo lo relacionado a mis historias, a mis libros, todo lo que es la escritura que yo hago como podéis ver aquí tengo una etiquetita que es de Grace, de cuando estaba preparando el primer manuscrito bueno, para este nanorraimo me he decidido utilizar el bullet journal y he preparado algunas organizaciones así que vamos a ver como lo he preparado, ahora comentamos y os explicaré más cositas Música 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 Como habréis visto, estas son las organizaciones que he preparado para el nanorraimo como os comentaba, esta libreta, que ya tengo más o menos usada por la mitad, es un batiburullo de cosas diferentes porque empecé haciendo algunas colecciones que ya os enseñaré en otro vídeo, objetivos de escritura y demás pero realmente ha sido una libreta que utilizo mucho, como muy en sucio, que es para hacer notas que me apunto las ideas, es como muy libreta de estar por casa, no sé, no la hago especialmente bonita ni nada si le hago organizaciones es súper hiper mega sencillo y limpio sabéis que yo con el bullet journal tiene que apetecerme mucho dibujar y hacer estas cosas porque de normal lo mantengo bastante simple esta libreta en especial, porque es la que os digo que es que, bueno, tengo hasta páginas escritas del revés es como muy random pero bueno, vamos a comentar las diferentes organizaciones y páginas que he preparado para el nanorraimo como portada, simple y llanamente esta, para hacer un poco de separación del resto del diario he puesto pues nanorraimo 2019 y let's write, porque sí, porque vamos a escribir he dejado esta página en blanco por si se me, pues no sé, me apetece poner otra cuota así en modo portada pero bueno, la primera lista es una lista de vídeos, de ideas de vídeos que se me vayan ocurriendo tanto para el nanorraimo como del proceso de escritura rutina de escritura, mis herramientas favoritas, no sé aquí voy a ir apuntando mis ideas y también las cositas que vosotros me hayáis pedido en los comentarios del vídeo así que os recuerdo que me podéis dejar abajo en la cajita de comentarios vuestras ideas o sugerencias para vídeos tanto sean relacionados con el tema de la escritura como este tipo de vídeos o cualquier otra cosa que queráis ver aquí en el canal de canal nanorraimo tendremos un montón de vídeos de blogs de escritura de cuando me siento a escribir, si estoy atacando una parte concreta de la historia o quiero comentaros pues tips o bueno, no sé, ya veremos iré improvisando mucho porque quiero hacer vídeos muy basados en la historia en la que estoy trabajando que en un próximo vídeo os comentaré de qué va y demás pero bueno, pasemos de página aquí, que también la he dejado en el lápiz tengo la lista de todo de octubre como os dije en el vídeo anterior de cuando os comenté qué hacía yo para preparar el nanorraimo que os lo dejaré arriba en las tarjetas una de las primeras cosas que hago es en octubre hacerme una to-do list de todas las cosas que quiero preparar que si playlist, que si hacer una reunión con Patricia que si leerme todas las notas que tenía de esta historia empezar a organizar todo lo que sea la trama, el guión base y entonces tengo aquí esta to-do list que tengo que terminar de completar y empezar a tachar porque ya hay cosas que he hecho y luego tenemos aquí una quote que me ha hecho reflexionar mucho sobre todo tiene mucho a ver con la historia que dice el pasado siempre marca un camino hacia adelante pero eres tú quien decide cómo andarlo no sé, me gustó un montón es mía esta, es de la historia en la que estoy trabajando así que dije, me gusta mucho, me inspira creo que representa muy bien la historia entonces dije, la voy a escribir aquí y la he utilizado como página, quote, inspiración, separación porque esta doble página, que veis que simplemente he hecho un título y he hecho como el marquito así, random lo que voy a hacer aquí va a ser tomar notas o apuntar cositas diferentes de la historia pues NaNoWriMo, random notes, ya está o tips o cosas que se me ocurran o lo que sea, pues me lo voy a apuntar aquí y luego esta página quizás es una de las que más me gusta que es el NanoLock que es básicamente un tracker voy a hacer aquí, me he puesto todos los días de noviembre y luego esta columna de aquí que veis que va desde los 1600 hasta los 50.000 que estas serían las palabras que hay que escribir dentro del reto mi idea es cada día apuntar el número de palabras que he conseguido esto lo voy como a dividir y voy a hacer pues o puntitos dependiendo del avance de cada día o barras, no lo sé, aún no lo tengo decidido quizás hago puntitos porque es como más fácil y más limpio el avance obviamente idóneo sería como una línea así para conseguir los 50.000 en los 30 días pero ya sabemos como va la vida que no siempre tenemos el mismo tiempo para escribir no todos los días estamos igual de inspirados así que pues esto seguramente irá variando así que ahí lo iremos completando y por eso me he dejado esto en blanco porque tampoco quiero obligarme a cumplir un número de palabras cada día así que voy a tener en cuenta el mínimo de palabras que tengo que escribir para mantener esto al día pero lo que haré aquí será apuntarme cuántas palabras escribo cada día no el objetivo a cumplir digamos esta parte de aquí sí que son los objetivos me he hecho un huequito para cada semana y lo que voy a apuntar va a ser pues por ejemplo en esta semana terminar capítulo tal 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 o terminar de definir esta parte de la trama o estas cosas esta columna de aquí no serían como las tareas pendientes sino las cosas que quiero conseguir bueno, los objetivos de escritura de cada semana esta siguiente doble página es básicamente un brainstorming aquí lo que voy a hacer va a ser una lluvia de ideas tanto de pues nombres para el libro nombres para los capítulos que sabéis que me gusta mucho ponerle nombre a los capítulos sucesos, cosas que se me ocurran que creo que me apetece incluir en la historia o lo que sea pues lo voy a meter aquí luego aquí nombres de personajes y ya por último aquí tendríamos lo que sería la primera semana que bueno, la semana, el mes de noviembre empieza en viernes así que he apuntado uno, dos y tres a pesar de que este día me voy al salón del manga pero bueno, como para organizar un poquito esta primera semana me lo dejo de blanco porque luego no sé si voy a utilizar esto realmente entonces esto sí que me los he preparado porque aquí voy a tener que preparar vídeos y alguna cosita más pero de cara a las siguientes semanas si necesito apuntarme, vale pues por ejemplo pongamos que para el cinco me ha quedado algo pendiente pues a lo mejor me salto el día cuatro y lo iré haciendo en plan daily no voy a prepararlas a vista voy a ir rellenando el día que necesite apuntarme algo en plan me ha quedado pendiente esto pues me lo iré montando aquí y ya está, el resto está en blanco bueno, pues estas serían las páginas que he planteado para el bullo en cuanto al anorraimo ya os digo que normalmente no preparo muchas organizaciones dentro de este diario pero de cara a preparar el reto estas dos semanas que tenemos antes de empezar sí que necesitaba organizar porque esta historia la tengo planteada y quiero hacer una buena organización y luego pues poder mantener el ritmo durante el reto mi objetivo principal de este anorraimo es sacar la primera versión de este manuscrito no obviamente la definitiva para nada seguramente serán más de 50.000 palabras pero mi idea es desarrollar el guión o trama en el que estoy trabajando ahora y empezar ya a crearlo a hacer ya digamos el cuerpo de toda la historia y luego pues en futuras ediciones reescrituras y demás terminar de completar el libro bueno pues nada espero que os haya gustado mucho el vídeo como os digo manteneos atentos porque próximamente tendremos más vídeos sobre escrituras sobre el anorraimo sobre la historia en la que estoy trabajando novedades y sorpresas y nada que espero que os haya gustado mucho y nos vemos en el próximo adiós y Gracias por ver el video.